Suscríbete y activa la campanita. No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Es que aquí te recuerdo Al amanecer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Espera, otra vez Yo voy vivir sin ti En el pecado No me crees Que ves tan triste de vida No sé qué hacer 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 La gente participa Siempre van a ir No sé qué hacer El ritmo de la vida De esta despertar No sé qué hacer Será diferente Cuando estaba No sé qué hacer 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 Y dice, no lo justo Y el viento en la espera de la아queidad Y el frío de mi cuerpo en un lado social Y el frío de mi alma Y el frío de mi vida Y el frío de mi vida Y el frío de mi vida No hay nada difícil de vivir Si el cielo es el cielo, ya me creyé Y el cielo es el cielo, ya me creyé Y el cielo es el cielo, ya me creyé Y el cielo es el cielo, ya me creyé La gente va a ser más grande y el marido El ritmo de la vida me parezca Ya me creyé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!